...porque le quiero mandar un saludo a los chicos del municipio de Juárez Selman que nos mandaron unas fotos con besos, a ver si la puedo ubicar acá la foto. Qué lindo, ¿cómo mandes fotos con besos, Lagarto? Pues la seño, los chicos, la seño, el nombre de los chicos y todo. Acá está justo, las tengo juntas la foto. Mirá, ahí está. Están las chicas, ahí está. Bueno, nos mandamos un saludo. Tiene un cartelito, hay que decir el show. Que dice el show, ahí está. Qué linda, saludos. Lagarto, en honor, viste que la nata... A las seños, qué lindas seños. La gana de ir al cole ahí. Encita, qué lindas seños. Aparte te digo que mirá cómo posan. Sí. Ya están todas preparadas para arrancar el ciclo lectivo. Besos, a las seños. Saludos. Viste que la nata pide el facio, que la gente le mande el facio. Sí, sí, sí. Nosotros, ¿por qué no pedimos besos? Besos. Besos y abrazos en honor a la paz, a la buena convivencia. Corazón. Corazones, así. Vaquita, ¿por qué no lo decían? En honor al amor. Al amor. Claro, claro. A la paz. A la paz, a la buena vida. El amor es una palabra a la que les capaz parece. No, el amor. El amor es lo más grande que hay, el amor. El amor y el humor. El amor es que te lo puedo definir entre... ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? El amor entre... ¿Qué? No es que ya lo contaste hasta alguna vez. No es que contó, pero se renueva la audiencia. Me parece, no sé, me parece. Que alguna vez te escuché yo. Qué malo. Ven, tirate por la audiencia. Pero la audiencia se renueva. No, si voy a lo sabés, ya no lo sabés. Si Mariana lo sabe, no lo sabés. ¿Qué es el amor? Sí. Definición del amor. Desde el punto de vista religioso, es la historia de Adán y Eva, que se repite por los siglos de los siglos. Perfecto. Sí, bien. Desde el punto de vista psicológico, es la condición de la mente por la cual la mente no está en condiciones. Perfecto. ¿Por qué? Sí. Dice que no podés pensar bien cuando estás enamorada. Está demostrado si estás enamorado. No. Sí, pasa, pasa. Cuando uno está enamorado, pasa. Y desde el punto de vista político, el amor es justicia social. Desde el punto de vista político, el amor es justicia social. ¿Cómo justicia social? Claro, porque se divierte tanto el que está arriba como el que está abajo. ¡Mari! Bueno, bueno. ¡Mari! 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 ¡Mari!